Grupo Cero Televisión La muerte Bienvenidas, bienvenidas Poesía más poesía Hola, hola Feliz año nuevo Regresado Feliz año Programa número 122 22 122 poetas 122 poetas Qué maravilla Qué bien Impresionante Y hoy este es el 123 entonces No, este es el 122 122 ¿Cómo es? ¿Qué se llama? A Norma le parece poco Norma siempre quiere más ¿Y quién es el poeta invitado de hoy? Hoy vamos a ver un poeta vietnamita Que se llama O que vamos a pronunciar su nombre Tu U En la revista de la página Poesía más poesía punto com Podréis ver cómo se escribe Entonces Vamos a ver ¿Cómo lo encontraste? Porque lo encontré Si es una buena pregunta Porque estuve mirando Hay un pequeño libro Que existe Que son una publicación Muy difícil de encontrar Que yo encontré Debe estar por aquí Cinco poemas a Lenina Donde hay un poema De Mayakovsky De Nicolás Guillén De Y de Tu U Y hay de otros dos Que no me acuerdo ahora Y es una pequeña publicación ¿No? Que creo que hicieron los cubanos Y entonces Buscando eso Me encontré con El poema De Tu U Que es una maravilla de libro Que es de lo que vamos a ver Un poco hoy Porque De Tu U Se habla muy poco Hay muy poco traducido Se interesaron un poco Los franceses Ya que estuvieron Bastante tiempo En Vietnam Entonces Algunas cosas Se sacaron De ahí Pero Hay muy poco traducido Muy poco traducido De su trabajo Entonces vamos a ver Un poquitín El recompilado Mucho De ese libro Bueno Empezamos ¿De qué época es Después de la guerra Vamos a verlo Vamos a verlo Tu U El gran poeta De la revolución Vietnamita Algunos datos históricos Primero Sobre Vietnam ¿No? Para situarnos Un poco Vamos a decir Para situarnos Históricamente Para ver Dónde Hemos caído En 939 El norte Del actual Vietnam Recupera Su independencia Después de Nueve siglos De dominación China A partir de ahí Las dinastías Se suceden En 1407 Vuelven A invadir Los chinos Y así Sucesivamente Hasta 1858 Y en 1858 Napoleón Tercero Intenta La conquista De Indochina Ya que es un Cruce Estratégico Hacia China Que es Por la situación Geográfica ¿No? Que es interesante Indochina Indochina Es Vietnam Cambodge Y Laos En 1867 ¿No? Se Anexión De la Conchinchina Por Francia Es decir Que los Franceses Se instalan Imponen Sus valores Y se Apropian De las Materias Primas Del País Explotan Las Materias Primas Del País Con Mano De Obra Muy Barata O Quizás Gratis Es decir Que Bueno Frente A esa Situación Ya nacen Varios Líderes Nacionalistas Que luchan Para conseguir La Independencia En 1940 Segunda Guerra Mundial Francia Se rinde Frente A Alemania Quiere Decir Que Japón Invade Indochina Puede Entrar Los Indochina Dominando A Vietnam Es decir Que Vietnam Queda sometido A los Franceses Y a la vez A los Japoneses Más tarde En la guerra De Bien Fu Más tarde Ganará El movimiento De Independencia Del Viet Min Dirigido Por Oshimina El comunista Oshimina Y que ahí Esa guerra Que duró Cinco días Fue Una guerra Muy Asesina Un mortal Murieron Mucha gente Pero Los Vietnamitas Ganaron Es decir Que a partir De ahí Los Franceses Se van Los Japoneses Se van Porque Han perdido La guerra Y Se deja Lugar A los Americanos Del norte Que también Intentarán Dominar A ese Pequeño País También Habrán Muchos Muertos Será Una guerra Como sabéis Bárbara Y muy Asesina Pero Tampoco Conseguirán Dominar Al pequeño País Vietnam En 1976 Se funda La república Socialista De Vietnam Reunificado El norte Y el sur El norte Y el sur Porque Después hubo Un tiempo Donde hubo Una guerra Civil Entre el norte Y el sur Bueno Nuestro Nuestro poeta De hoy Cuenta De la situación Nuestro pueblo Ha conocido Una suerte Terrible Y dolorosa A lo largo De su historia Milenaria Lo que Lo que le salvará Por encima De todo Es su amor Por los hombres Su humanidad Jamás Hemos conocido Un largo periodo De tranquilidad Siempre Había Invasiones Estas Vinieran Del norte Del sur Y esta En algunas Ocasiones Del oeste Es una historia Trágica Porque las invasiones Engendran Rebeliones En el interior Del país Contra el régimen Peudal En el exterior Contra los invasores Venidos de todas Partes Y aún Más abundan Las crecidas Los tifones En todo Tiempo Eso ha hecho Muy dura La vida Del pueblo Muertos Desgracias Calamidades De todo tipo Casi nunca Había la paz Había paz En nuestro país Casi no hemos Conocido la paz Incluso Desde hace Cuatro mil años Tú El gran poeta De la revolución Vietnamita Apodado Simultáneamente Poeta De la revolución Poeta Del pueblo Y Confundador De la poesía Revolucionaria Vietnamita Tú Es el más Conocido De los líricos Vietnamitas Del siglo XX Consagró su carrera Artística A la revolución Y al amor Convirtiéndose En una celebridad De la cultura Vietnamita Y un poeta Del humanismo Revolucionario En 1996 En 1996 El estado Le condecoró Con el premio Oshimin Tú Cuyo nombre De pila Es Nyungyen Kimtan Nació El 4 de octubre De 1920 En Fulai Un pueblo No muy lejos De la antigua Ciudadela De U Sus primeros Poemas Fueron Publicados En columnas De periódicos Cuando tenía 18 años Se incorporó Al partido Comunista En 1938 Mientras Era estudiante Y fue encarcelado Al año siguiente Por sus actividades Políticas En 1942 Se fugó De la prisión Y en agosto De 1945 Fue nombrado Jefe De información Regional Del Viet Minh La guerrilla Que luchaba Contra Francia Tras la derrota De esta Y la división Del país Tú Fue nombrado Viceministro De Cultura En el gobierno Del norte En 1956 Se incorporó Al comité Central Del partido Comunista En 1946 Tú Publicó Su primer Poemario Titulado Tú Hay De ahora En adelante Más tarde Sacó al aire Otras obras Poéticas Denominadas Viet Bac Norte De Vietnam Jung Lung Viento Ra Trang Yendo Al frente Mau Va Oa Sangre Y flores Y Mon Tien Dong Un sonido De música El profesor Asociado Y subdirector Del departamento Del departamento De Vietnamología De la Universidad Nacional De Educación De Hanoi Lee Kuan Ung Consideró Tu Tu Fue La Ontorcha De la Poesía Revolucionaria Vietnamita Durante La Primera Mitad Del Siglo XX Vivió Los Momentos Más Duros De Aquella Época Pero También Los Más Gloriosos La Guerra Y La Revolución Fueron Los Temas Predilectos De Este Poeta De La Historia Del País Sus Obras Relatan Los Principales Acontecimientos De La Nación Y En Ale El Anhelo De Libertad Del Pueblo Vietnamita Siendo El Reflejo Y Resultado De Una Perfecta Sintonía Entre El Arte Y La Política Entre El Pueblo Y La Revolución Durante La Guerra Con Estados Unidos Tuvo Puestos De Responsabilidad En Las Áreas De Educación Propaganda Y Ciencia En 1976 Se Incorporó Al Buro Político Integrará Integrará El Gobierno En Diferentes Puestos Muere En El 2002 Y Este Año Bueno El Año Pasado En 2020 En Octubre Festejaron El Centenario De Su Nacimiento E Inauguraron En Hanoi Un Museo Que Recompila Sus Trabajos Eso Es lo Que Pude Conseguir Y Por Suerte Que Festejaron Sus Centenarios Porque Si No Había No Encontré Nada Que Ahí Había Un Poco De Información Sobre Ese Poeta Así Vietnam Del Norte ¿No? Es Vietnam Ahora Es Vietnam Digo Que No Es Como La Corea Que Sigue Dividida Sino Que Vietnam Es Un País Unificado Ok Y Que Hubo Durante Una Temporada Digamos Una Época Donde Estados Unidos Apoyaba Una Parte Guerra De Vietnam Entonces Entonces Vamos a Descubrir Un poco Su Vida O Más Bien Todo Su El Principio De Su Vida Porque Al final De Su Vida No Conseguí Absolutamente Nada Pero El Inicio Que Es Muy Bonito Que Lo Vamos A Descubrir Entonces A Través De Este Libro Sangre Y Flores Mi Padre Nunca Imaginó En Modo Alguno Que Yo Pudiera Llegar Un Día A Hacer Algo Pasable En Poesía Él Hubiese Querido Que Sea Un Pequeño Funcionario Y Nada Más Y En Mi Pueblo No Había Un Solo Alumno Del Segundo Ciclo Ni Siquiera Una Escuela Primaria Así Yo Soy El Primero En Haber Seguido Los Cursos De Enseñanza Primaria Superior Siendo Desde Este Entonces Un Intelectual Bueno Vamos a Leer Un Poema A Ver Que Leemos Hay Un Poema De Vamos A Ver Porque Hay Muchos Poemas De La Prisión Que Son Así Muy Bonitos Vamos a Ver Si había Un Poema Está Bien En Los Poemas Casi Todos Llevan La Fecha ¿No? Entonces Vamos a Ver Si Creo Que Podemos Leer El Poema No me Acuerdo A quién Le Toca Creo Que Esa Norma Un Poema Que Se Llama Madre Algo De Madre Madre Su Madre Su 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 Exacto Podemos Empezar Con Se Sí Bueno Silencio La Madre Va A Contarnos Su Historia La Arena Arde Bajo El Sol Que La Agobia En Las Dunas Resplandecientes De Quang Bin La Madre Su Cuenta Nací En Baonín Que Extensión La Del Río Y El Mar Llevada Por Las Olas En Invierno Y Verano Noche Y Día A Bordo De Un Zampan Reconocí La Dureza Desde Los Diez Años Fui Sirviente De Cuatro Amos Por Más De Doce Años Toda Una Primavera Casada Tener Hijos Para Tanta Miseria Tuve Ocho Frutos Buenos Y Otros Verdes Amargos Cuando Pienso En Los Míos Algo Me Aprieta El Pecho En Mis Padres Que Me Dieron La Vida En Mi Esposo En Mis Hijos Hasta En Mí Misma Hoy Los Ríos Son Nuestros Y Las Olas Son Nuestras Los Barcos Van Y Vienen Hasta La Mar Abierta Hoy El Cielo Es Más Alto Y La Mar Es Más Ancha La Luz Del Día Penetra Hasta El Fondo Del Agua La Primavera Brota Como Una Cosa Íntima Al Llamado Acudió El El Tampoco El Llamado Dicha Tan Plena Barquera En El Nat Di Gobernado en la popa día y noche los paso transportando a las tropas. No hay oleaje ni el viento ni bombardeo que valga. ¿No vencimos a Francia? A los yanquis también botaremos al agua. ¿Y qué importa la edad? Hasta el fin llegaremos. De todo corazón, adelante, sin miedo. ¿De dónde sacas tanto coraje, madre, dinos? La suerte de la patria es cosa de uno mismo. Yo salgo mucho menos que esos muchachos. Solo algo se debarcas a los sesenta años. Día y noche seguido, bajo las bombas, lluvia o sol, me mantengo firme en la horda. Indiscretos, entonces, les susurramos. Y la verdad, y de verdad, el padre aprueba todo esto. Hay razones de pesos, nos responde riendo. Tú te vas a alta mar. Mi riesgo es mucho menos. Un argumento así vale más que los ruegos. Ya en la barca me alcanza y recomienda. Mujer, cuídate mucho. Toma esto. Es una vela verde. Cúbrete bien con ella. Adre, qué obra de amor y dedicación por la patria y el partido, tu vida. La arena quema. El sol del mediodía. Un mediodía en que se quema el sol. Cuatro de noviembre de mil novecientos sesenta y cinco. Ahí salió una madre coraje, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Entonces, claro que nos va. Que con la lectura de ese de ese tipo, realmente, porque hay muchos otros libros de la historia de Vietnam que es sobre los bots people, ¿no? Todos los que escaparon ahí. Por el gobierno comunista. Y que ves que ahí en esa poesía, ves cómo es la verdadera, la verdadera historia de los pueblos, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Es que estaba buscando. Vamos a seguir. Mi verdadera escuela. Dice. Mi primer camino político lo he hecho en el ambiente pequeño burgués de la escuela, mas no solamente en ella. Mi verdadera escuela de hombre y de comunista fue la escuela de las masas obreras y campesinas. Y en el colegio, mi verdadera escuela fue la biblioteca de los alumnos. En ella, pude leer a Víctor Hugo, Rimbaud, Berlain, Musette, pero en clase, Rimbaud no nos lo enseñaban. Berlain, Musette, sí. Y Hugo, los miserables, nuestra señora de París y también las hojas de otoño, la leyenda de los siglos, sin olvidar los castigos. Los castigos es el que más me impresionó. También leía yo Rabelais, Rousseau, Voltaire y Diderot, Le Neuve de Rameau, el sobrino de Rameau. Me gustó mucho. También Dodette, pero sobre todo, Anatole France, quien me hizo descubrir el encanto de la lengua francesa. Fue eso mi verdadera escuela. En cuanto a los profesores, pues bien, entre ciertos de ellos y nosotros jóvenes comunistas, existía frecuentemente la polémica. Una polémica abierta. Éramos jóvenes y entonces enseñábamos todos los dientes. Cuando ellos extenuaban la historia de la comuna, cuando murmuraban sobre los comuneros, éramos nosotros los que cogíamos su defensa. Y en esa época, lo que pasaba ante todo era la política, no la poesía, sino la política, la práctica. Y la poesía era un medio de lucha, nada más. Pero ya ello es mucho. Para los poetas, en general, eso no es bastante. Más para mí, sí. Se utiliza como una forma, como un arma de combate. Y cuando yo no estoy muy ocupado por la política, pues bien, hago poemas. Leía todo lo que caía entre las manos. Era la época del Frente Popular en Francia. Es decir, un gobierno de izquierdas. Entonces, claro, lo que pasaba en Francia tenía directamente repercusión en las colonias. O por lo menos ahí en Vietnam. Era la época del Frente Popular en Francia. Y aquí contábamos con una librería del partido. O mejor dicho, con dos librerías privadas. Una de ellas era cuidada por el actual primer secretario del partido, Le Duan. En ellas se vendían periódicos y libros del partido, progresistas, comunistas del país y de Francia. Ese fue mi primer contacto con el partido. Tal fue mi primera escuela de marxismo. Yo leía de todo. El manifiesto comunista, la revolución de octubre, el 18 de brumario, la santa familia, los principios del leninismo. Todo aquello por donde se comienza. El arte por la vida. El patrón de la otra librería, I. True, era también un comunista, literato y crítico literario. Con él podía discutir de literatura. Acababa de publicar un ensayo sobre Romain Rolland, Henri Barbus, Gorky, los tres grandes. Romain Rolland vivía aún y en nuestro país era conocido como el gran humanista que se manifestó contra la guerra, contra los fascistas y Barbus también, con el fuego, etc. Era tiempo ese de gran movimiento antifascista que se hallaba en nuestra tierra, como en la tuya, como en todas partes. Había leído su libro y un día vine a su casa. En esa época sostiene a él una gran polémica con los defensores del arte por el arte. Él defendía el arte por la vida. Me hizo subir a su habitación que era un cuarto pequeño y lleno de libros. Ahí me habló durante un gran rato de la belleza con B mayúscula. Y me hizo un verdadero curso sobre la estética. Me dejó fascinado con sus palabras en su minúsculo cuarto. Así pues, me formé en política con Ledouan y en literatura con Aitru. Su concepción es marxista. Todo está ligado a la vida ética y estética. Marchan de par. No hay estética sin ética ni ética sin estética. Eso era entonces un lenguaje muy nuevo. Porque anteriormente lo que tenía curso público oficial y legalmente era la literatura romántica. Se cantaban las hojas del otoño. Se cantaban las nubes. Se cantaban las flores. Pero sin decir prácticamente ni una palabra sobre la vida de las masas, del pueblo. Era un gran problema progresista para mí en ese tiempo. Yo leía todos los que parecían más destacados entre nuestros colegas contemporáneos. Bueno, vamos a leer un poema. Así que el arte por el arte era. El arte por la vida. Bueno, él lo transforma en el arte por la vida. Porque antes se cantaba a la rosa, a las hojas secas, a no sé. ¿No? Al arte por el arte. ¿Quién tiene los que no mueren? Vamos a leer los que no mueren. Creo que es. En Norma puede ser otra vez. ¿O Laura? No, lo tengo yo. Un segundito. Entonces, es un poema dedicado a mi amigo y hermano. Dice Nguyen Chin Yu. Y hay una nota a pie de página. Dice Nguyen Chin Yu. Era entonces miembro del Comité Regional del Partido para el Vietnam del Centro. Acababa de llegar de Paulo Cóndor tuberculoso. Tu va a visitarlo al hospital y a partir de ese día la red se va cerrando alrededor del joven poeta que será detenido poco después. Los que no mueren. A mi amigo y hermano Nguyen Chin Dieu. Tú y yo, entre los cuatro muros desnudos y fríos, en silencio nos miramos. No son necesarias las palabras. Tú oyes el otoño desatar las hojas, retirar la savia de la vida. Yo miro toda una primavera andar hacia nosotros. Tú eres un viejo marinero que conoce el timón. Y yo soy el joven compañero que acaba de coger el remo. Cercano uno del otro y, sin embargo, tan lejos. Entre nosotros dos toda la vastedad de este mar inmenso. Tu barca ha pasado tantas veces las crestas de las olas balanceada sobre el salado abismo. El ala de la vieja vela, antaño desafió orgullosa la locura del viento. Hoy, desgarrada, pende al mástil dislocado y las planchas borrachas en otros tiempos del ritmo de las olas. Esta noche la tempestad las llevó sobre el promontorio de piedras solitarias. De pie, contemplo tu barca desnuda y muerta. ¡Cuántos días gloriosos en su casco! ¿Es que mueren, oh vosotros, hombres de la tierra, las almas que han sufrido mucho y dado antes de la hora toda la sangre de su juventud para aportaros un nuevo día? No, 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 tú no mueres en mí. El sentido de tu vida ha hecho abrirse las flores, brotar los nuevos retoños en la cabeza y el corazón de los más desheredados. Tú vives en todas las fuerzas vivas de los árboles que en estos tiempos impulsan la savia al extremo de sus ramas. La aguja imantada que ha orientado toda tu vida la tengo yo ya en mi mano. Está trazado el rumbo, levanto el ancla y tomo el timón. Mi barca se desliza alegremente entre mil y mil otras. ¿Qué importa que ese vaso mar esté lleno o desmontado de olas rabiosas y crueles? Yo continúo al timón hasta el día en que agotado. Una noche en vez y contra todo, como tú, volveré entre los restos de planchas rotas, mientras que las otras barcas se deslizan hacia adelante. Otoño de 1938. ¿Ves? Este sí que había aprendido, ¿no? Que iba a morir, ¿no? Que es un poeta europeo en alguna medida, ¿no? Digo, aunque su poesía... Vamos a ver, es que su formación es europea, ¿no? Vas a ver, vamos a seguir hablando un poco de su formación, es interesante, ¿no? Porque dice, habla de los colegas que él llama contemporáneos, ¿no? Dice, ellos nos traían un soplo de novedad, un soplo moderno occidental. En la poesía vietnamita, una forma de expresión nueva y sobre todo, ese lenguaje directo que habla de las cosas del corazón. Era el reino del romanticismo y paralelamente a él, existía otra corriente literaria, el realismo crítico, vivamente defendido por los progresistas, camaradas o no, convencidos o no convencidos, comunistas o no comunistas, pero en todo caso, progresistas. Chi Lang Bien evocaba en cuanto a él la nostalgia del pueblo Cham, que se instiguió. A su manera se trataba también de un canto patriótico, puesto que lloraba la desdicha de los pueblos avasallados. Con ellos, Zi Lu, Chiang Du, Chie Lang Viu, Yu Can, el que eran los contemporáneos, estos vietnamitas, aprendí esas fuerzas nuevas, esas nuevas formas de expresión, un lenguaje más directo, más poético, más humano, más flexible. Más poético porque antes, desde hace mucho, de cierta manera la poesía no existía en nuestra lengua. No habían más que sentencias rimadas, frases hechas e imágenes hechas, prestadas de la literatura china. No hay nieve en nuestra tierra, y hablaban siempre de nieve aquí. Sí, sí, había grullas o pájaros semejantes, que viven en el norte, en China, en Europa, y se hablaban de ellas en nuestro país, aunque aquí no había ni siquiera una. Esas son imágenes estereotipadas, que corresponden a la mentalidad de una cierta clase de letrados, más que a la realidad del país. También había, sin duda, letrados que eran patriotas, y que querían transmitirnos alguna cosa, pero lo decían de una forma muy apagada, muy dogmática y académica. A decir verdad, no eran nada más que alusiones. Préstamos hechos a la literatura china, sobre todo por los viejos letrados. En cuanto a los literatos modernos que se alimentan de la cultura europea, ellos son los primeros que la habían aportado a nuestro país. Con Víctor Hugo, Voltaire, Rimbaud, esta literatura va a introducirse en las escuelas, en las que los jóvenes intelectuales van a digerirla a su manera, aportando una sangre nueva, un nuevo modo de expresión más flexible, que expresa una gran necesidad de libertad y florecimiento de la personalidad. Pero ellos se encuentran cortados de las masas trabajadoras y, sobre todo, de las masas campesinas. En ellos está ausente esa esencia que no solamente la expresión de la simplicidad, sino también la sutileza, la poética del lenguaje popular. Existe en ellos un orden dogmático, que es el dogmatismo europeo, el individualismo europeo que viene del romanticismo europeo y, sobre todo, el romanticismo francés. El contenido es individual, es el individualismo pequeño burgués, en el fondo burgués por entero. Bueno, ¿hacemos un poema? Bueno. Bueno, vamos a hacer así como... Cruz, ¿tienes uno? Cruz, ¿tienes uno? ¿De qué? Uno, el primero que aparece, creo. Tengo uno de 73, de 50 y de 61. El primero que aparece es sangre y flores. Ah, sangre y flores, eso. ¿No? Que es el libro. Lo del libro. Sed ardiente, cien años esperando este día, llega la alegría, creería todo un sueño, un cielo sereno, de un azul increíble, y la tierra apacible del sueño de los niños. El gran amor es más fuerte que el acero y fuego. Este campo de batalla está en el corazón de los hombres. ¿Qué importa solo lluvia? La tierra es siempre bella y redonda. La vida nos quiere, nos hace falta vencer por ella. Ningún dolor pertenece a un solo hombre. Tal proeza también pertenece a la humanidad toda. Oh, Vietnam, esta sangre y estas flores, ¿acaso puedan dar más color y sabor a los días que vendrán? Las heridas se curan con dificultad. La mitad de tu cuerpo sufre todavía, oh país natal. Pero ya está llegando la primavera, estación de alegría. Bosques y montañas han vuelto a encontrar el verde color de la liberación. ¡Brotad, oh olas del mecón! Y barred el fango, las alambradas que separan rostros y parten corazones. Volvemos todos a encontrarnos juntos, hijos del país. La sangre se ha mezclado con la sangre roja, igual que el cinabrio puro. Saigón, Hue, se acerca el día de los reencuentros. Maravilloso esplendor, estos serán nuestros montes y ríos reunidos. 28 de enero de 1973. Claro, es cuando, al final de la guerra civil, ¿no? Casi. Entonces, yo, entonces retoma, ¿no? Dice, yo estudié pues en esas dos librerías. En esa época, entré en conocimiento con otro comunista, Fang Dang Lu, que dirigía un periódico legal, Dan, el pueblo. Fue el que publicó mis primeros poemas que le envié. Así es como llegué a hacerme poeta. Los primeros poemas que le envié se titulaban Mo Koi, huérfano, y Ai Duabi, los dos huérfanos. Llevaban este título porque yo me quedé huérfano de madre a la edad de 12 años. Una vez fallecida mi madre, mi padre se fue a trabajar lejos, en el sur, y a los 13 años de edad dejé el hogar, la casa, la familia, porque mi hermano no podía seguir alimentándome con su sueldito de funcionario de correos. Me acogieron como becario internado en el colegio, y ahí me fui haciendo mayor hasta 1936, cuando la llegada de Godard, mensajero del Frente Popular francés. Llegué entonces a ser uno de los dirigentes de la juventud comunista, que era ilegal. Legalmente se llamaba la juventud democrática. No existía ninguna complicidad con los enseñantes, los profesores franceses, eran todos funcionarios. Te das cuenta. Todos los que llegaban de Francia, una vez aquí, no podían, ni querían oponerse para que no hubieran, para que no fuesen despedidos. Yo publicaba, pues, mis primeros poemas en el diario que dirigía Lu. Era miembro del comité central que acababa de liberarse del presidio de Banmi-Tuo. Tenía en casa el capital. Y fue él quien me inculcó las primeras nociones de economía política con su capital. Intentó hacérmelo leer. Yo leía las primeras páginas, pero no comprendía nada. Él buscaba a enseñarme también los primeros rudimientos de filosofía política. Fue él que me dijo un día, pues bien, ven, ven acá. Ya eres poeta, joven. Sigue adelante. Más tienes en cuenta esto. Permaneces cerca de la vida, de las masas trabajadoras, de los obreros, de los campesinos. Es necesario que te expreses con el lenguaje del pueblo, que te hagas comprensible, accesible y no muy pesado. Estas son las tres cosas que él me dijo. La vida del pueblo, no ser demasiado difícil y no ser demasiado pesado. Estas fueron las primeras directivas para mí, poeta, en ciernes. Entonces, bueno, ¿podemos leer un poema? Digo, para ir leyendo. Hay un poema. Es que todos vamos a leer, Olga, un poema que se llama Desde entonces. Es de julio de 1938. Desde entonces, desde entonces flamean en mí los fuegos del verano, el sol de la verdad ilumina mi corazón. Mi alma es un jardín donde todo flor y foliaje colmado de perfumes y de cantos de pájaros. Ligo mi corazón a todos los hombres del mundo. Dejo a mi amor que abrace a cientos de horizontes y une mi alma a las almas que sufren para llevar a todas las fuerzas de la vida. Desde entonces, soy el hilo de miles de hogares, el Benjamín de miles de pobres y humiliados, el hermano mayor de miliares de niños que vagan sin abrigo ni arroz, ni hogar, ni fuego. Está bien, ¿no? Porque vemos como siguió las direcciones, las directrices que le habían dado ahí de joven, ¿no? Que era... Bueno, hay que ver que las traducciones, hay algunas traducciones que están hechas del vietnamita al español y hay otras que pasaron por el francés. ¿No? Que digo que son trabajos, pero vamos a ver que él también va a hacer referencia después a... A Tom, voy a ver... Entonces, vamos a ver, vamos a ver... Sigamos, sigamos un poquitín. Yo me intereso a las necesidades del país, a los problemas del pueblo, pues hablar de los héroes, de la gente pobre y sencilla, es eso lo que les conmueve ante todo. Si me expreso mal, cuando hablo de ellos, de las cosas del país, seré aceptado mil veces mejor que las princesas, las nieves y todo lo que no se encuentra por aquí. El otro dado que sigue después es el lenguaje popular, las expresiones populares, las imágenes de la vida del pueblo y del país. Hasta las formas tradicionales chinas son más accesibles a las masas que las formas venidas del occidente. Se ama aquello que es más accesible, más íntimo. El molde de la poesía se halla en el oído popular tradicional, por cuya razón busco en particular la vida del pueblo, la gente y las cosas del pueblo y del país. Cuando no se habla de eso, ¿qué puede uno decir si no se toca al pueblo? Por esta razón yo creo que la vida del poeta debe mezclarse con la vida del pueblo, de las masas, de otra manera, nada se puede lograr. Cuando no se está con la gente desde el fondo del corazón todas las fantasías, las reflexiones son vanas, como todas las tentativas de renovación desde el punto de vista de la forma, más hace falta mucho trabajo para lograr todo eso. Y las imágenes que se imponen son también una forma de trabajo porque crear, como se suele decir, es siempre el trabajo de recrear. ¿Cómo he podido yo encontrar el tiempo para todo eso? Yo soy un trabajador nocturno y a veces aprovecho inclusivo los días pasados en el hospital. Sobre los pasos del tío O, por ejemplo, ha sido escrito en el hospital. Vamos a leer sobre los pasos del tío O. Sobre los pasos del tío O. Bueno, yo tengo acá un poema que se llama Tío O. Sí, puede ser que solamente esto, voy a ver si, no me acuerdo ahora. Tío O. Sí, me parece que hay solamente este. Pues te toca Norma, entonces, del 69, que murió, ¿no? Que es el año en que murió el tío O. Tío O. O Ximena. Tío O, lo llamaban el tío O, porque realmente era como un hermano, un hermano para todo el pueblo, ¿no? Hay muchas cosas ahí para la unificación que fue un líder para la unificación del pueblo muy importante. En el transcurso de estos días, el dolor de un adiós. La vida vierte lágrimas, derrama el cielo lluvias, tío, esta tarde acudo a ti. Aterrida y mojada está la huerta y algunos troncos de los cocoteros. Como un chiquilio, una vez más transitó la senda familiar de Chinas Blancas hasta el pie de la escalera y ahí me quedo levantando la cabeza. Campanilla, campanilla, ¿suenas aún? El cuarto silencioso, los visillos bajados y la lámpara apagada. ¿Por qué has partido, tío? El otoño está ahora en su esplendor, soleado el azul cielo, en sus victorias el sur y suena en un día de fiesta acogedor tu presencia y verte, tío, sonreír. Oh, toronja, ¿para quién esta miel dorada y para quién estos perfumes suaves? Oh, corolas de jazmín, ya no hay la silueta familiar que de mañana y tarde se pasea en torno del pequeño lago en donde se imprime el vuelo de las nubes blancas. Si el corazón pudiera liberarse de su carga, pero a lo largo de la noche cuánto pesa la compasión por la vida. Oh, tío, tienes tú un corazón grande e inmenso y sufres los sufrimientos del pueblo, del país y los sufrimientos de cinco continentes. Tú vives como nuestro cielo y nuestra tierra, amando cada espiga de arroz y cada rama florecida, la libertad de cada vida esclava, la leche para dar al niño y seda en homenajes a las gentes ancianas. Tú piensas en el sur del mismo modo que tiene la nostalgia del país. El sur te espera como espera un padre. Tú escuchas cada paso en la primera línea, acechas tú cada noticia de alegría, el cañoneo lejano. Como la luz del alba es tu alegría, alegría de cada brote nuevo, del fruto que madura en cada rama, alegría de la canción unánime que el unísono entona en cuatro océanos, prestas mil atenciones para todos y solo te olvidas de ti. Tú nos legas tu afecto, una sencilla vida sin otro ni laca bermeja, una delgada brusa, un alma de mil verstas, mejor que las estatuas de bronce al interperie al borde de los senderos desiertos. Tío, oh, cuando el sonido llegue, cuando tú nos alejas y para mil otoños al partir nos recomendaste, mientras existen ríos y montes, nuestro afecto aterido de felicidad no osa llorar mucho el corazón. Tú partes ya por ese gran camino que lleva a los maestros, a Mars, Lenin, el mundo de los sabios, un fulgor, los montes y los ríos en purpura, nosotros todos juntos, tú nos haces avanzar adelante. Vuelvo a ver tus sandalias usadas, rebosantes de beneficios y amamos y así nuestro corazón es más puro y más claro permiten oscurar contigo guardar el brío y siempre ir adelante y firmes como las mil cumbres de la cordillera larga. Escrito el 6 de septiembre de 1969. Bueno, Virginia, podemos leer, después de eso, podemos leer el poema Lenin ahí para ver un poco la diferencia o bueno, la diferencia ese otro dedicado. Con Lenin. Allá en Gorky, en la casa de Lenin, las cosas conservaron su partida reciente. El camarada Lenin está muy ocupado. Día a día sin término, la gente frente al Kremlin espera desde el alba para verlo un momento muy silenciosamente. Lenin no está en su casa, pero en el robledal que ahora se ilumina, el banco verde guarda su calor todavía. 34 años hoy que escribió aquellas páginas aquí sentado al sol. Oigo sonar las flechas históricas que cita una joven soviética hermosa como ellas. Atravieso capítulos rojos de la historia mientras me guía a lo largo de pasillos y piezas. Revolución de octubre. El partido de las masas con Lenin modeló la raza humana. Con Lenin creó la nueva era en la noche levantó la mañana. Cuando me criabas madre en la miseria nació la unión soviética casi no te enterabas con Lenin que adoraba a los niños. Cuatro años tenía yo y él se marchaba. Miradlo bien despierto hasta su última hora. El bastón le sirvió tanto entonces como ahora. La huella de su mano sobre la baranda. Desde el almanaque Chehov lo contempla el 21 de enero bajo su estampa. Lenin ¿cómo creer que has desaparecido? Que este siglo ha perdido su flor más delicada. Entre los hombres eternamente viva la mirada la gran frente radiosa. Brota en la primavera o un mundo de alegría. Yo he andado en el verano por Siberia y Crimea y en todas partes vía Lenin. Los talleres, las fábricas son Lenin. Las siderúrgicas, su metal en fusión, corazones y mentes de la patria, sangre de la nación. En la llanura, el bosque, la desértica estepa, Lenin, la electricidad y la fuerza soviética que alumbra una tierra de felicidad. Sobre este paso altivo la vida se eleva. En esas miradas despierta al genio orgulloso que el hombre es tan libre como una estrella. Es Lenin quien surge millones de veces en la flor de los hombres quien resplandecen para siempre como el sol ardiente sobre el inmenso mar cada vez que el viento y la ola se elevan. Es Lenin la verdad que orienta. Como en aquellos tiempos eres tú el camarada familiar el primero. En medio de un apretado grupo campesinos y obreros tu sonrisa amistosa te plegaba los ojos como en aquellos tiempos eres tú el compatiente sin reposo ni tregua sin reproche ni miedo odiando con el alma enemigos a encubiertos llevando todo el tiempo tu chaqueta gastada y tu par de botas desventijadas. ¿A quién llevan a su última estancia en la helada que raja las piedras por un moscú nevado de blancura que ciega? Hay un frío que parte las almas. Yo siempre veo a Lenín con su amable expresión trabajando en invierno con los obreros de la construcción y aquella tarde antes de abandonarnos para salir a un viaje inesperado escuchó todavía Krupskaya compañera y amiga junto a su cabecera leer el amor de la vida. Hay una nota al final del poema que dice Lenín murió apaciblemente mientras Krupskaya su esposa le leía el amor de la vida de Jack London con Lenín fue escrito después de una visita a la URSS fue traducido del francés por Rafael Hernández qué linda manera de morir ¿no? Pues sí escuchando leer poesía bueno pero también cómo había vivido ¿no? como Fidel que murió también en su cama fácilmente digo que es bueno seguimos seguimos entonces estábamos viendo ¿no? que decía cómo ha podido encontrar el tiempo para escribir poesía entonces dice que en el hospital pudo escribir y después dice ah sí en prisión también se encuentra en el tiempo puesto que no tiene uno ninguna otra cosa que hacer entonces como por fortalecerse se hacen poesías mentalmente y poco a poco se aprenden de memoria mis camaradas han recogido así numerosos versos más tarde cuando la revolución de agosto llegó algunos me dijeron ¿dónde están tus poemas? los he olvidado todos oh ven acá esfuérzate por recordarlos más no logré recordarlos no me queda casi nada en la cabeza ni sobre las paredes porque ciertas veces escribía con un alfiler sobre las paredes de la cárcel en letras pequeñitas sobre la masa del cal pero algún día más tarde blanquearon las paredes y todo desapareció y si se puede decir así perdí bastantes poemas en las prisiones cuando me encontraba encerrado en esas celdas no tenía amigos ni vecinos ni lectores era entonces el arte por el arte sonrisa puramente individual una manera de olvidar los días y una vez logré decir algunos poemas a mis camaradas de prisión algunos de ellos trabajaban como peones al exterior y en cuanto a mí no se me autorizaba a trabajar fuera ni a quitar mi celda yo debía permanecer siempre encerrado como los prisioneros llevábamos una lucha incesante en la prisión por esta causa me habían aislado en el interior de las prisiones existen otras prisiones las celdas donde encierran aquellos que temen los peligrosos los dirigentes como yo no podía salir otros camaradas me hacían pasar hojas verdes hojas plátanos y de otras especies de árboles que se podían encontrar en la prisión como el miro balano y otros más pues bien hojas lisas y espesas y con un alfiler escribía yo sobre ellas era lisible muy lisible sin necesidad de productos químicos nada las hojas bien verdes bien espesas bastan y los caracteres tenían un color violeta negro muy bonito los prisioneros que salían a trabajar fuera las entregaban a otros camaradas que les esperaban a la salida esas fueron mis primeras publicaciones mis primeros ejemplares toda una rama pequeña pero con muchas hojas así se hacían públicos los poemas una rama una rama poética hojas verdes es inocente inofensiva esta rama poética y política no se las envían directamente a los diarios sino primeramente a las organizaciones de masas y no sé por qué las gentes las enviaran a los diarios y se los publicaron a toda luz los poemas de prisión con la firma tu tanto en Saigón como en Hanoi y jamás he entendido por qué no se me dio una poliza tampoco he entendido por qué cómo y de dónde venían todo eso lo ignoraba yo todo eso pues estaba encerrado en la cárcel y no sabía lo que estaba pasando afuera entonces vamos a leer ese poema tan bonito que tiene ahí Olga no que se llama que se llama eso 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 es esta genial así el brote tiene una explicación el brote de mostaza salado es un plato que aquí no existe se le encuentra allá por el centro del país es un plato de los pobres dado que de hecho no es una gran cosa una planta que se come cuando el tallo empieza a tener brotes no es muy bueno y produce comezones pescado y brotes de mostaza salados es una confesión hecha en un momento crítico durante una huelga de hambre en la cárcel de la lucha a la rendición hay solo un solo milímetro el valor o la rendición este es el problema el micro el micro un micro más más cercano a la a la boca de Olga si se escuchó o no se escuchó si se escuchó pero mejor un poco más sonido vale cinco días de agotamiento en la pipa fumar para olvidar unos sorbos de agua no sacian la sed el espíritu pasa de la vigilia al sueño son que se vaya la obsesión del hambre al extremo del piso humea la sopa y el tazón de pescado oloroso une su aroma al del arroz que tentación tan fuerte quiero dormir pero no puedo el vientre sin cesar hiciste come aunque sea una brisna come para qué así sufrir y así morir lo escucho en voz baja tentarme enrojesco de cólera las orejas fogosas calla no hables así más vale morir guarda silencio para prepararse después implora compasión tu vida tiene sólo veinte primaveras para qué así sufrir y así morir él levanta y baja la voz relata numerosas cosas viles yo en silencio tendido sin moverme entonces él cambia su táctica bueno de acuerdo continúa luchando pero debes conservar el aliento para para no abandonar a los amigos para no abandonar la partida hasta el día de la cosecha come un poquito de pescado dos o tres brotes de mostaza quién quién va a saberlo tu honor estará salvo no tengas miedo pues si tu aliento te traicionara un sorbo de agua aquí quedaría de ayer bebe nadie lo notará esta vez debo confesarlo cierto es que esas palabras me conmueven cierto es que le falta razón en el fondo no es falso lo que dice como un poquito como un poquito de pescado dos o tres brotes de legumbres saladas quién quién lo va a saber perdón debe ser come come un poquito de pescado dos o tres brotes de legumbres saladas quién lo va a saber tu honor estará salvo pero vacilo reflexiono después la cabeza hace no cierto es que nadie lo sabrá pero actuar así es imposible desde que dirigé desde que dirigí mis pasos hacia el camino de la lucha tengo en mí como dos remaches un par de ojos divinos la gran causa desde que se haya en colectividad por defender el interés de todos en la vida en la muerte está uno codo con codo no debe abandonar las filas nada puede tentarlo no se vende ni compra la conciencia y el honor de cada cual es propiedad común de los camaradas hay que velar por él con gran cuidado como a la niña de los ojos hasta la última gota de sangre hasta el último aliento no se puede perder la disciplina la franqueza debe extenderse lo mismo que una estera sin el asomo de una arruga sin una sombra opaca sin una sola mancha de bajeza el vientre lo ha entendido todo y parece reconocer su falta desde este instante ya no insiste no osa siquiera suspirar y me sonrío yo de la victoria muy bien es una huelga de hambre no si es una huelga de hambre con la taza de comida ahí en la puerta de la celda sabes ahí podemos leer otro poema sobre la prisión creo que tiene uno ahí la marcha del prisionero yo tengo otro también impresiones en la prisión impresiones en la prisión sí creo que hay como tres sí dale Laura que fue escrito durante la yo tengo últimas palabras la marcha del prisionero lo tengo ya ok pero últimas palabras mejor porque es en relación a la huelga de hambre pone aquí escrito durante la huelga de hambre la pensión de la obao en noviembre de 1970 a partir de entonces me lancé al viento y al polvo si mañana llego a morir a los veinte años el corazón hirviendo de sangre a los veinte años el alma llevando en el viento de la tempestad los músculos firmes y tensos hasta hacer crujir la piel en medio de una vida llena de sabor que promete tantas flores a veinte años apenas pasada la infancia si muero moriría una vida todavía joven envolviéndome el cuerpo en una estera que luego enterrarán o sentas podridas bajo la duna o si dejarán los despojos a voracidad de una banda de cuervos de nada me arrepentiré y reiré de todas estas imágenes esbozarán al torno mío esta es la voz oh compañero de vida tan querido la voz de un pequeño amigo antes de irse son sus últimas palabras de la Dios acógelas compañero de la vida sobre el camino de la lucha sin retroceder ni un paso puesto que vivimos para la revolución que importa morir alegremente como después de haber labrado el arrozal el corazón ligero el campesino dichoso se extiende sobre el lecho de hierbas a pierna suelta y duerme y en su sueño embalsama el verde campo y la alegría esboza sus labios que sonríen la esperanza que que escrito durante la huelga de hambre en la prisión de la obao en noviembre del 40 y dice que ese es un canto a un joven electricista de Saigón que intentó volar un puente cuando pasaba el automóvil de Nack Namara que debía ser un japonés y fue fusilado en 1964 ok voy a seguir un poquitín y después volvemos a leer entonces hablaba de sus poesías que pasaban la puerta de la cárcel porque los escribía sobre hojas de plátano dice alguien pues los publicó al exterior y luego los hizo circular entre camaradas en las organizaciones de masa algunos compañeros los aprendieron de memoria lo que salvó una cantidad de versos y cuando llegó la revolución logró hacer así una cosecha fui detenido a finales del mes de abril de 1939 y el frente popular había desaparecido era precisamente la víspera del primero de mayo yo había partido al campo para organizar esta fiesta y regresé a casa hacia las dos o las tres de la madrugada me dormí tarde pues el día siguiente me desperté tarde los agentes de la seguridad llegaron a mi casa y me detuvieron en mi cama nos detuvieron antes del primero de mayo para impedir el mítin el gran mítin que se organizaría por ese día es fue un arresto preventivo el director de la policía era un colonialista conocía de memoria muchos poemas largos poemas recitaba en vietnamita y podía incluso declamar el q poeta a su manera era un opiómano y un erudito amante del arte bueno leamos leamos otro poema entonces de la de la cárcel elena decías que tenías uno la marcha del prisionero muy bien muy bien pasamos por las calles de quinón al exilio porque hoy nos parecen tan queridas las casas vosotros que os cruzáis y mezcláis las pisadas porque me parecéis mis antiguos amigos ve despacio camión solo algunos instantes si no un día tendré yo sed de todo esto pero ya en el camino las casas se dispersan algunos transeúntes sombras por los caminos los verdes arrozales ondulan de nostalgia desde el campo en terraza surge una melopea en el sol de la tarde lejanas las siluetas del pasado a mis ojos las montañas se fuman tristes y solitarias la carretera sube a esa tierra extraña contún desfiladero montes montes y montes cantan pinos al borde del murmullo de los arroyos a quien llamáis chillando pájaros de la tarde quisiera rugir para disipar la amargura mas mi rabia se ahoga en el viento que pasa sube el camino hacia dac sud hacia dac pao los pasos trepan cimas y torrentes los puentes suspendidos encima de los rápidos hay puestos fronterizos dispersos solitarios el corazón transido de dolor yo recuerdo hermanos prisioneros que me habéis precedido hay aquí os ocultaron queridos compañeros vuestros huesos lanzaron aquí entre la maleza el brazo del guardián se cansó del flagelo vuestra sangre fue dicha para todos sus jefes cada una de estas piedras es de sangre reseca cada trozo del puente un trozo de cadáveres vosotros los primeros en andar el camino sabed que andan los nuestros detrás de nuestras huellas la carretera trepa hacia el monte dac la quiebra el silencio el canto de algún gallo salvaje en la bruma movida por el viento glacial no pasa ningún pájaro se sumen en las nubes minúsculas aldeas hay un puesto a lo lejos su bandera encolora desde las atalayas lanza mi corazón ceniza de la tarde quien descifrar pudiera la fuerza de la cólera en los ojos del preso que mira a lo lejos las montañas hundidas en la neblina decidme montañas desde aquí hasta el llano allá abajo cuántas leguas por medio cuántas noches en marcha enero de 1942 leo impresiones en la prisión dale estos son ideas la vida en prisión que solitaria el corazón ansioso el oído expectante escucho emocionado el río de la vida que fuera de aquí fluye con gran felicidad aquí el atardecer de luces en penumbra débil y blanquecina resbala en los barrotes aquí el frío glacial de los muros austeros aquí el siniestro claustro de madera de hierro el gorjeo del pájaro en el viento que se levanta como la marea presuroso aletear de los murciélagos de la noche que las alas agitan tañer de cascabeles del caballo que piaza junto al pozo frío allá arriba por la lejana senda el chasquido de pantuflas que pasan ah como se desborda hoy la sabia en todas esas voces que son tan familiares escucho el viento en la copa de árbol sobre las ramas y las hojas escucho la amplia y saludable pujanza de las cien especies escucho vagamente que allá afuera todo es apenas un suave murmullo del mundo en medio del espacio inmenso y se colma del néctar de la vida que derraman las flores y las frutas y del perfume de la libertad que hay en cada una de las mil jornadas todos estos milagros de mi alma ingenua me hacen olvidar de súbito en un breve minuto la existencia oprimida fuera cuántos destinos prisioneros son pisoteados en fosos sin fondo yo esta tarde en prisión con todo el rencor en mi corazón soy solamente uno entre la humanidad adolorida soy solo un joven pájaro pequeño encerrado en una jaula minúscula metida dentro de una enorme jaula el sonido de un toque de corneta a lo lejos me llega con el viento muy bien muy bien muy bien estaba en la celda número uno prisión tuat tien 19 de abril de 1939 seguimos jovencito si fue encarcelado a los 19 20 años pero bueno no se se fugó entonces fue desde el 38 hasta el 42 o fue 4 o 5 años en la cárcel pero pasó de cárceles en cárceles se dice esto es terrible más es necesario vivir sobrevivir y para ello hace falta una cierta amistad solidaridad comprensión y confianza mutua el amor por el futuro el amor por nuestro semejante es ante todo gracias a eso que nos mantenemos en pie una poesía una literatura que no hablará de eso no podría llegar a las masas sería por completo incomprensible inaccesible para esas mismas masas ya sabes que somos un pequeño país ante nosotros al este está el mar detrás las montañas la gran cordillera no podemos hacer una larga marcha como han hecho en China ni tampoco podemos recular hacia el Ural como en Rusia tenemos que aferrarnos al terreno apretar nuestras filas nuestros codos y al apretar los codos se cierra también la cintura este es nuestro modo de vida es necesario que cambie esto y ya que todo eso no viene de la clase dominante se hace por la base para sobrevivir es necesario bastarse en cada aldea todos los vecinos son amigos buena vecindad quedar en buena vecindad es una consigna aquí de nosotros sin vecino no se puede vivir se considera a los vecinos como familiares se dice que se puede trocar a parientes que viven lejos por los vecinos que están al lado mejor vale los vecinos cercanos que los familiares lejanos has visto que aquí las aldeas las casas se miran esto es a la vez abierto y cerrado cerrado para el enemigo y abierto para los amigos ello encierra un doble aspecto somos un pueblo abierto abierto a los amigos pero cerrado muy cerrado para con los invasores a los enemigos se los ha conocido desde siempre y a los amigos los conocemos los dos enemigos sin duda el amor la ternura y la afección constituyen una necesidad vital sin la cual no se puede vivir y se repugna a todo esto la autocracia la indiferencia y se las tienen horror los dos enemigos fíjate son el egoísmo y la burocracia entonces podemos entonces espera vamos a leer Elena como el pez en el agua voy enseguida vamos a buscar al pez como el pez en el agua dos jóvenes un cuadro revolucionario y un combatiente se encuentran en camino de guerrilla en un desfiladero al encontrarnos por la primera vez cuál es tu nombre y cuál es el mío de dónde vienes tú de dónde vengo yo somos parientes y hermanos una mirada sin palabras basta los ojos buscan hablarse nuestra ropa parda es del mismo origen habla queda de mutua astinua tu boca se entreabre como colora del frescor tu rostro enfermo encuentra sus colores el vasto campo en este décimo mes embalsama la más bella de las cosechas allá lejos en la aldea rodeada de verdes bambúes una abuela mete al nietecillo que se adormece contra su viejo seno pequeñín que vas creciendo entre mis brazos tu padre se fue allá lejos al frente y esta es la hora que aún no ha regresado tienes que ser bien manso mi pequeñín duérmete tu mamá se fue para el mercado a vender hojas de perfumado té tu mamó tu mamá se fue al mercado para vender legumbres tu papá se fue para combatir al enemigo y allá estará todavía por largo tiempo mientras tu madre en arrozales profundos seguirá trabajando día y noche oíste hermano combatiente seguramente en ciertos momentos tu corazón siente nostalgia fuerte hermano llenos de dulzura tus ojos fijan el lejano horizonte este mediodía sobre el desfiladero con delicia gustamos por unos minutos compartiendo una brinda de tabaco fuerte tu lanzas una bocanada yo lanzo otra bocanada un instante después nos separamos tú vuelves al llano yo a la montaña tu corazón y el mío están oprimidos por un gran sentimiento oh el pez en el agua un poema de 1947 entonces seguimos un poquitino lenguaje de amor mi lenguaje se puede concebir solamente entre amigos y más aún entre enamorados son mis poemas de amor escritos a mi manera yo no escribo poemas de amor concretamente o directamente quizás porque eso no es mi fuerte y por otro lado no es fácil crear este género de poesía porque se puede repetir cosas que ya se han dicho pues hace falta decir cosas verdaderamente nuevas y eso no es fácil yo prefiero estas formas de expresión estas maneras de expresión si estoy enamorado de mi país de mi pueblo y hablo de estos como un enamorado habla de una mujer no me dirijo solamente a una persona quiero abrazarlo todo y para abrazarlo todo a veces se necesitan expresiones más vastas pero detrás de las cuales hay siempre si eso puede decirse así alguna cosa en concreto jamás completamente abstracta te digo es siempre a través de alguien que me dirijo a los demás leemos por ejemplo canto de octubre que lo tenía cruz antes antes de esto himno a la primavera canto de octubre en el tiempo no himno a la primavera del año con todo de octubre no eso es el último esto esto es publicidad todo lo que amaba canto de octubre en el tiempo te has lanzado te atendemos la tierra comienza a sonreír y la humanidad luego de ese día canta al canto de octubre los tristes ojos semi cerrados se abren se abren como una aurora ya vislumbra el porvenir y las manos se aferran de nuevo a la roja bandera durante la larga noche 1950 esto de octubre es la revolución rusa seguimos la temporada del trasplante Oshimin ha dicho que en la poesía hace falta el acero porque el poeta debe ir al asalto ¿tú te acuerdas de sus versos? los versos de Oshimin los antiguos poetas se complacían cantando la naturaleza las nubes las flores la luna y el viento los ríos y montañas sus cantos celebraban hoy debemos fundir los versos en acero y ser cada poeta un bravo compatiente estos versos los escribió en la cárcel fueron publicados bastante después en 1960 y después nos va a hablar de los jóvenes poetas y sus producciones y dice aquí nosotros tenemos un refrán que dice hijo hijo que aventaja a su padre felicidad para la familia si el hermano menor aventaja a sus mayores será mejor ven acá lo que falta a nuestros jóvenes es el conocimiento de la vida la vida del pueblo para comprenderla y sentirla mejor y un pasado de cultura incluyendo la cultura poética que sea más elevada así como más ampliada más universal para que no quede encerrada en los límites del país y del tiempo quisiéramos que remontasen al origen de nuestro pueblo a la gran fuente universal de la cultura humana entre los jóvenes hay algunos que caen en ciertos errores ideológicos o artísticos pero cuando se es joven siempre tiene bastante fuerza para corregirse es necesario ser exigente en cuanto al contenido y la forma al mismo tiempo que se estimule la personalidad hace falta que los poetas adquieran un nivel nacional e internacional que cada artista en la lucha común y en el canto general tenga una voz original y la mejor forma de inculcarle en ello es facilitarle el acercamiento a las grandes figuras facilitarle las traducciones que ellos puedan leer directamente sin distancia sin intermediario después dice tomemos a Icmet por ejemplo el primer poema que leí de él fue la pequeña de Hiroshima y luego el pescador del pacífico sobre el año cincuenta y cinco antes nunca oí hablar de él ni había leído sus poemas se decía que existe un cierto poeta llamado Icmet él llegó a nosotros a través del francés el primer poema de Eluar que leí es Libertad el primero de Aragón del poeta a su partido en Le Crepe Coeur y de Neruda el primer poema que leí es Que despierte el leñador antes vivíamos en la selva las fronteras eran cerradas fuimos cercados por todas partes sin poder entrar en contacto con la cultura contemporánea y sólo mucho tiempo después cuando llegó la paz descubrimos como si fuera una revelación que sobre la tierra existen tontos poetas amigos tantes tontos hombres auténticos además viene este otro gigante de nuestra época Mayakovsky es un batallador él sabe muy bien batallar existe otro poeta del cual aún se habla poco en nuestro país es Bertolt Brecht este cuchillo es cortante es alemán uno no puede olvidar a Lorca es la España que no se rinde es la pasionaria de la poesía este Lorca cuando se habla de Lorca se ve siempre al poeta de las barricadas y se ve Barcelona Nicolás Guillén tiene un acento particular entre nuestros poetas hay uno que evoca a Guillén es Wiccan como has visto cuando te habla así de todos estos gigantes lo poco que hemos podido leer de ellos nos ha dado muchas cosas y cuando de tu país nos llegan estas traducciones es una gran contribución todos estos poetas grandes llegan así hasta nosotros jamás se los echará en olvido es preciso que estén siempre presente ciertas personas dicen el tiempo de hoy no es para los poetas estás de acuerdo tú la poesía marcha con la ciencia en tanto que progresa la humanidad se engrandece la poesía a medida que la poesía sea humana y el hombre es siempre bueno lo que no es bueno no es precisamente el hombre es la bestia ya que sean el señor Nixon o el señor Ford el tiempo es para una nueva poesía que sepa aliar lo épico con lo lírico lo personal y lo general ya no existen límites entre el individuo y la sociedad el hombre es ahora social la poesía del hombre social no hay límites entre los poetas tampoco las fronteras dime por qué razón hay tan pocas poetisas las mujeres en la poesía están por todas partes parece que estén para que se las cante y no para cantar esto es algo extraño sin ellas no existiría la vida ni la poesía ellas son precisamente la poesía la vida bueno vamos a leer muy bien ¿no? linda definición la ciencia sola sin la poesía no entonces vamos a leer por ejemplo los tres sonidos Laura los tres sonidos que lo escribió en la prisión de Kiu Nong en agosto de 1941 todo el sonido de la vida está en tres sonidos las máquinas de la fábrica rugen amenazantes la campa de la iglesia dobla sonoramente el bongo de la prisión taña hasta reventar cada sonido posee su tono y cada tono su lenguaje la máquina ruge vierte tu sudor que tus lágrimas sean huya hirviente ¿te importa si tus brazos se fatigan toda tu vida has de golpear golpear reviente más así aún más sin un minuto de descanso la campana te susurra dulcemente a rezar acepta hijo las penas de tu vida luego tu alma será libre y dichosa porque con la humildad se gana el paraíso el infierno con el resentimiento sonrisas de alegría al viento del otoño el gong amenaza alargastula dobla la espalda y baja la cerviz ve las altas murallas los portones de la prisión ve las cadenas y el vergajo ve el cañón del fusil el filo de la guillotina has de morir si reindicas el derecho a vivir el gong de la prisión taña hasta reventar las maquinarias de la fábrica rugen amenazantes la campana de la iglesia dobla sonoramente todo el sentido de la vida en esos tres sonidos ¿qué año tiene? 41 41 agosto de 1941 en la prisión de Kee Nong entonces vamos a ver seguimos un poquitín la revolución de agosto de 1945 y la victoria de 1954 en 1954 es la guerra de Dien Bien Phu ¿no? donde los vietnamitas en muy pocos días pero con muchas muertes consiguieron echar a los franceses dice agosto de 1945 todos han encontrado la libertad es como si amaneciera mas no es como la victoria de 1954 es diferente otra cosa de esclavo se pasa a ser hombre libre del animal se transforma en ser humano sí antes todo era bestia éramos casi cadáver y de golpe nos encontramos transformados en ciudadanos libres volvemos a encontrarnos con la palabra patria con la patria reencontrada durante la resistencia se afirma con la revolución de agosto nos sentimos más y más como seres en tanto que vietnamitas con Dien Bien Phu el pueblo está seguro de sí mismo reencuentra su potencia su vitalidad confirmando su personalidad un combatiente de agosto de 1945 puede hablar del tiempo en que no se conocía tal sentimiento guardaba un cierto sentimiento de inferioridad antes uno no miraba como ahora los ojos en los ojos sobre todo las mujeres mira los ojos de los jóvenes sobre todo los ojos de jovencitas muchachas no son los ojos discretos de antes son los ojos que brillan un sentimiento de igualdad y confianza en sí mismo dice el resultado maravilloso de la revolución es la igualdad y la confianza del hombre en sí mismo el hombre indómito bueno vamos a leer dice el marxismo en nuestro país se expresa así la independencia la libertad es toda la vida leemos el el combatiente de Dien Bien Phu Laura vamos allá combatiente de Dien Bien Phu en mayo de 1954 viva el combatiente de Dien Bien Phu el combatiente heroico la cabeza en el creol de fuego y acero 50 días y noches sobre las montañas portadas el sueño en los hoyos empapado por la lluvia que come el arroz frío la sangre mezclada al fango fresco el corazón no vacila y la voluntad no flojea oh mis camaradas medio enterrados caballetes de ametralladoras las cabezas cegando troneras de fortines cuerpos raudos franqueando montañas delambradas como una tempestad que avanza oh mis camaradas que a golpe de hombro caláis las baterías destrozados el cuerpo los ojos entornados aún enlazáis el acero vuestras manos asierran montañas desactivan las bombas cueste lo que cueste abristeis el camino para los camiones retos de municiones y pesados proyectiles los camiones que avanzan hacia el frente el día de la victoria ¿no? leemos Olga lo de Vietbac Vietbac quiere decir lo habíamos visto antes ¿no? ¿qué quiere decir Vietbac? creo que es Vietbac es el Vietnam del Norte ¿no? no me acuerdo pues Vietbac tú partes aún recuerdas la zona guerrillera el bocado de arroz con sal y el peso del odio común tú partes más recuerdas las casuchas de paja pobres pero colmadas de corazones rojos añoro como añoro a la que amo la luna que se alza en lo más alto de las montañas el sol cuando se pone en la ladera añoro cada aldea cubierta por el humo y la nieblina allá en la madrugada y por la noche en torno del fogón cuántos seres queridos se reunieron añoro cada bosque de bambúes las bajas y crecidas del canal saltía el río de ahí y del arroyoli parto y añoro todos esos días tú aquí yo aquí ambos juntos compartimos dolores y alegrías por amor compartimos un pedazo de yuca asada y un tazón de arroz y hasta una manta de corteza fibrosa añoro a la madre de su hijo apretado contra la espalda curtida por el sol que trepa en la montaña recogiendo el maíz mazorca por mazorca y las clases de alfabetización y las antorchas que dieron su luz a las veladas recreativas añoro los días y los meses el desafío a todas las penurias las canciones vibraban en las cumbres añoro aquellas campanadas de madera en el bosque por la tarde y aquellos pilón y aquellos pilonazos monótonos en la ribera del lejano arroyo parto tú acaso me recuerdas parto y recuerdo flores y personas destacan las flores rojas de los plátanos sobre el fondo verde de las selvas en los días de primavera las flores blancas de los albaricoqueros el foliaje selvático salpican añoro a la tejedora de sombreros que pulía cada hilo de bambú las cigarras cantaban y caían las hojas amarillas añoro a la hermanita que los brotes de bambú ella sola recogía octubre de 1954 bueno entonces queda digo porque como es muy tarde queda aquí en el relato un relato de su salida cuando se evade que dice que se evade el 8 de marzo en 1942 el 8 de marzo y entonces cuenta un poco cómo va a ser toda la evasión esto lo dejamos ahí para la revista para la revista Virginia ¿puedes leer Tened Presente Mis Palabras? Sí Tened Presentes Mis Palabras Hay minutos que hacen la historia hay palabras cinceladas de belleza hay hombres que nacen de la verdad ya no existes pero vivirás como fuiste grande heroico fuerte así en la vida como en la muerte a tus pies está la hierba fresca la vida te rodea con el verde follaje esta porción de tierra tuya exige liberarla y tu carne y tu sangre exigen una vida digna de su nombre ya no existes hermano no podrás contemplar cómo el fuego llama al fuego en medio de nuestro gran sur en llamas tal como tu corazón qué fuego puede igualar que en la última minuta resplandece una estrella fugaz 23 de octubre de 1964 y ahora estaría bien leer Norma el sur y así ahora va para que lo busque espera es el final el sur él vivía en el norte o en el sur eso te lo voy a decir él estuvo viajando pero vamos a mirar porque estaba en la ciudad de Hue en Vietnam pero no sé si vivió siempre ahí porque viste que estaba es en el centro de Vietnam en la provincia de no sé porque tampoco sé si esa línea que separaba el norte del sur se movilizaba cambiaba o no lo sé la verdad pero que en principio era comunista digo que no quería unificar el país el sur si entre nosotros amigos preguntaras cuál es la palabra de todas amargas entre las mieles que escuchamos yo y tú mi corazón amigo diría el sur querida si desearas un dulce reclamo saber el nombre permanente entre tantos como un amor ejemplo de virtud mi corazón querida diría el sur si quieres saber hijo del país de los cocoteros verdes que se repiten en aguas verdes de la onda verde del arroz en plenitud contra el cielo azul esa tierra es el sur el sur porque mi corazón de noche fluye cuando el pájaro escapa en pos de las nubes cuando la melopeya de barquera se desgrana y un monocordio gime o suena una flauta porque esta ausencia de algo en todos los rostros en medio de las comidas ese ahogo esa ansia por cumplir todo a plenitud es la mitad que aún arde madre el sur 14 de diciembre de 1963 bueno en la revista entonces encontraremos un poco más de material ahí al final y más poemas genial seguimos la semana que viene y recordad que en la revista podéis suscribir que es gratuita cada semana un nuevo número y tenéis ahí el programa de televisión y todos los textos que hemos leído aquí así que suscríbete y gracias por compartirlo en tus redes sociales adiós adiós semana próxima adiós chao chao chau 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 Gracias por ver el video.